Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video de primera reunión donde encontrás el mejor contenido de ventas B2B junto con la comunidad más grande de profesionales en marketing y ventas B2B en Latinoamérica y España. Y bueno, hoy vamos a hacer otra reseña de una de las herramientas que más se nombran en la comunidad y que está bien fuerte ahora, que es Reply.io. Reply.io es una herramienta que siempre arrancó con la posibilidad, con una herramienta muy fuerte para hacer cadencias o secuencias multicanal, bueno, a través de diferentes plataformas. Y recientemente integraron una extensión que te permite obtener de manera gratuita correos electrónicos, que es como la parte que faltaba. Así que vamos, antes de empezar en el demo, les voy a mostrar acá en la landing, está en inglés, esperemos que pronto esté en español la herramienta. Entonces dice, sí, automatizamos el cold outreach, o sea, la prospección en frío, a través de múltiples canales. Fíjense acá, cuando clickeás, que te aparecen cuáles son estos canales, ¿no? Email, teléfono, SMS, WhatsApp, LinkedIn. LinkedIn e email están 100% automatizados junto con SMS, el resto es una semi-automatización, como dicen, es decir, te crean la tarea para llamar o para mandar un WhatsApp, pero no es que lo manda automáticamente a la plataforma, pero te lo deja casi listo. Tienen un buscador de emails, que lo que te permite es esto. Esto lo vamos a ver ahora en acción, pero cada vez que vos haces una búsqueda de LinkedIn, te levanta los emails y de manera gratuita ya los tenés y los podés agregar a la plataforma. Después, para enviar los correos, evitar que caigan en spam, tenés un validador de emails y una herramienta de warm-up, de calentador de correo. Después, un AI assistant, una asistencia que cada vez que vos creás un mensaje, te ayuda para ver si ese mensaje puede tener un impacto en base a inteligencia artificial. Y lo otro que tiene muy potente es una herramienta de analítica, sobre todo en lo que son las cadencias de correo. Ahora sí, ya estamos en la herramienta. Acá, obviamente, yo estoy en una nueva versión de prueba y yo no estoy hoy en día, ya no estoy ejecutando hoy diciembre 2022 esto en frío. Lo he hecho mucho tiempo, pero ya no. Pero, básicamente, cuando este es el motor, el eje de replay.io son las secuencias, ¿no? Y lo que es interesante es que si no tenés por dónde empezar, vos podés crear lo que es una secuencia desde un template, desde cero o con ayuda de inteligencia artificial. Te muestro rápida desde un template. Cuando vos elegís crear una cadencia desde un template, te trae algunos casos de uso típicos, por los que vos podés mandar secuencias, ¿no? Y uno que es interesante es, por ejemplo, este, un prospección en frío multicanal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces acá? Te queda ya por esto, después lo podés traducir con Google Translate, cualquier cosa. Pero lo que está bueno es como ver el ejemplo de una secuencia, ¿no? Donde el primer día te ve el perfil, o sea, te automatiza verle el perfil a la persona en LinkedIn. Ese mismo día le mando un correo. Después, en el día 5, mando un segundo correo si no te contestaron. Después te hace una tarea para llamar por teléfono. Después te dice que si no pasa nada, que conectes en LinkedIn. Después, que hagas otro mail, etcétera. Entonces, tiene varios casos de uso. Esta es una secuencia de 11 pasos que está bastante buena. Donde vos podés, donde podés ver cuáles son los diferentes ejemplos. Y el otro que es interesante, que por ahora está en inglés, pero de nuevo, podés traducirlo y fijarte cómo funciona la traducción, es, vos le decís, che, quiero acá hacer una secuencia en base a esto y te da un ejemplo. A ver, voy a poner una pausa y voy a crear una. Pero acá le dije a la AI que quiero llegar a, esta cadencia quiero llegar a líderes de ventas B2B, para que conozcan mi sitio www.primerareunión.com, que tiene el mejor contenido de ventas B2B y marketing en español. Y también tiene una comunidad, voy a poner una Slack community, de líderes de ventas y marketing B2B, con más de 1.400 miembros muy activos. Y el call to action de esta campaña sería incentivarlos a visitar mi canal de YouTube. Vamos a ver qué hace Reply. Vamos a poner una pausa mientras lo hace. Bueno, acá me hizo la secuencia. O sea, quizás lo que tiene es que, bueno, estamos en las primeras etapas de AI, entonces tiene como la frase final, dice, copió mi frase literal, pero lo que creo que puede estar bueno es si vos ya tenés como una idea de qué es lo que vas a apuntear, esto te lo va a expandir y te va a ayudar a agrandarlo. Pero bueno, estamos en los primeros pasos de descubrir el chat GPT, inteligencia artificial, y por ahí, ya que se esté metiendo en esto, está bastante bueno. Después vamos a ver la siguiente parte que es, nada, cómo lo usás. Vos acá tenés las diferentes secuencias y por el otro lado tenés a las personas, ¿no? Entonces acá tengo un ejemplo de una secuencia y yo puedo meter a las personas de manera manual, como hice acá, o puedo agarrar alguna lista, ¿no? O un CSV y mandarlo ahí. Vamos, si querés, a la siguiente parte, que es la de personas, ¿no? O sea, lo que se puede hacer acá es lo siguiente. Uno puede agregar, yo acá por ejemplo estoy yo y Juan Pivillani, por ejemplo, pero yo puedo agarrar y empezar a agregar contactos, ¿no? Tanto de un CSV como manualmente, o bien usar la extensión de LinkedIn, ¿no? Donde yo, por ejemplo, puedo decir, yo la voy a abrir acá y puedo, supongamos, que agregar gente, supongamos que quiero contactar gente que sea de RepairAgo, o podés hacer cualquier búsqueda, ¿no? Sales managers de alguna empresa. Voy a poner la lupita y lo que va a hacer acá es empezar a buscarme, de esta búsqueda que armé, a las personas. Y directamente los puedo mandar a la secuencia, o puedo crear una lista también. Entonces podemos poner contactos en reply.io, y esto es gratuito. Me lo va a agregar, perdón, esto lo voy a agregar acá. Agregó estos ocho contactos, y acá los puedo ver de manera inmediata a quienes son estos contactos, ¿no? Entonces yo puedo decirle a esta gente, mandarlos una secuencia y comenzar a hacer eso. Después tiene esta parte de reportes que, como decía, es muy bueno en lo que es decadencias, la eficiencia multicanal, para ver la eficiencia de nuestros emails, qué open rate, qué delivery tienen. Y algo importante también en las personas es que, yo sí, supongamos que agarré estas personas por un canal que no fue LinkedIn o no me leo de reply, yo puedo pedirle validación. Acá no tengo créditos porque esto ya sí es pago, no está en el free trial, así que en otra oportunidad lo podré hacer. Después, ¿qué más? Vamos, después tenés, acá podés agrupar tu inbox, después lo otro interesante son las integraciones con muchos CRM, pero fíjense que trabajan con varias de los principales CRM, sobre todo vía Zapier. Pero estas integraciones son nativas, Hotspot, Pipedrive, que son los que más se usan en la TAM, o Salesforce a veces, están integrados. Así que eso puede estar bueno porque cada vez que envías un correo o una secuencia de reply, queda registrado. Y después tiene la parte de warm-up, que es para esto de calentar los dominios, es decir, si vas a empezar una secuencia, si vas a empezar a prospectar a mucha gente, está bueno antes hacer un warm-up para evitar que te caigan en spam tus correos. Y bueno, después tiene una cuestión en los settings, bastante interesante, pero lo más importante es, una cuestión interesante son los triggers o workflows, ¿no? Donde básicamente vos podés decirle, che, cada vez que agrego un contacto con estas características, o cada vez que alguien me contesta, o más allá de las automatizaciones propias de la secuencia, podés agregar algunas extras para que puedas tener un trabajo mucho más efectivo. Así que bueno, esta es un poco la review de Reply.io. Como les digo, para mí, esta parte de las secuencias, que yo la tengo vacía, pero les juro que la he usado y tiene un reporte muy bueno, es la que creo que es súper interesante porque te asisten. Ah, después lo último que no les mostré rápido es, cada vez que yo creo un correo, tengo los A-B test, puedo probar unas opciones, y esto me muestra cuál es mi, en verde, si es un mail bueno o no. Pero bueno, es una herramienta muy buena para mí para esto, para el envío de correos, ahora tienen ese email finder que está bueno para tener todo en uno, quizás no es un email finder o un buscador de contactos tan potente como Apolo, como Apolo, pero si ya tenés una base o estás recién empezando a prospectar el LinkedIn, creo que puede estar bueno para tener los correos. Así que espero que te guste y recordá que si te gusta y querés probar la herramienta, hay una prueba gratuita y clickeando en el enlace que está abajo, podés acceder y al usar ese enlace, en caso que después contrates, parte de los ingresos vienen para primera reunión, donde hacemos reseñas de otras herramientas también, así que eso ayuda a crear los contenidos que estás viendo. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!